¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con The Human Heart para todos vosotros. Estoy honestamente súper, súper feliz la verdad, no sé ustedes, pero yo al menos estoy bastante contenta con todo esto ya que ¡Wow! Me alegra muchísimo todo el apoyo que hemos tenido honestamente con esta serie en solo sus primeros dos episodios. De veras que se agradece muchísimo todo el apoyo. Como bien sabéis estamos con nuestro compañero Alex por ahora en el inicio de este juego tan alocado donde al parecer hemos terminado en el mundo de Kappa... ¡Vaya! ¡Bang! Eso es básicamente. En un mundo furro paralelo al nuestro aparentemente o al menos eso es como aparenta por ahora. Y ahora hemos conocido a todo el elenco que son siete rutas. Siete putas rutas. Esto me está recordando la hostia a Morenatsu en ciertos aspectos gente. Así que he decidido, al menos hemos decidido entre Kiros y yo, porque pensamos que sería bastante justo. Al menos pensamos que tal vez sería como esta buena idea que a Alex le correspondiera Case. Case que fuera la ruta en la que debe ir Alex honestamente. Ya que a fin de cuentas fue el primer personaje que se encontró en primera instancia, siendo el primer nombre seleccionado. Kiros y yo pensamos que sería lo justo. Los demás nombres, toda la gente que ha estado en los dos primeros capítulos comentando de me gustaría esto, lo otro... Pues se tendrán también bastante en cuenta para las distintas rutas. Por supuesto, quien quiera ir más por uno que por otro, también se valorará más a la hora de seleccionar una ruta para él. Pero no os preocupéis, cuando llegue el momento de eso, sin la menor duda, lo sabrán. Y por supuesto, se verá reflejado a la hora de la verdad. Pero por ahora, estamos en el día tres de este juego. Y vamos a disfrutarlo como Dios manda. Otro día en Kappa Japan. Tú te estiras en la cama, pero tu espalda de repente suena... ¿Qué me dormí la última noche? Tú sales de la cama, continuando estirándote, acariciando la parte dolorosa de tu espalda. ¿Cómo que me duele la espalda? ¿Soy una anciana ahora? Me alegro de que eso se acabara. Supongo que debería comer o algo. Tomas una profunda respiración y caminas hacia los armarios. Es el cual almacena una caja de cereales. Veamos si tengo más de ese Capitán Munch. Munch, Munch. Buscas por cereales, pero tú estás... Eres golpeado con un afilado dolor en tu cabeza. ¡Ah, qué de...! Ok, esto no está yendo bien. ¿Qué está pasando? El dolor no subsidiará, sin importar lo duro que acaricies tu frente. De hecho, se vuelve peor. ¿Qué es... me está pasando hoy? Oh no, esto... esto se ve mal. Oh... Tú te rodías en el suelo, retorciéndote de dolor. Tan pronto como tu cuerpo cae, tu teléfono cae fuera de tu bolsillo. Necesito... ayuda. Recordando que tú... que tú habías tomado dos de los números de teléfono de los mamíferos, no sabiendo cuál será tu destino, alzas la mano por tu dispositivo celular, esperando pedir ayuda. A la vez que gruñes de dolor, aferrándote al dispositivo en tus manos, tú gesturas toda la fuerza que puedes para enviar al menos un mensaje. Ok, vamos a... como dije, Alex, Case, Case, vamos a por Case. Tú tocas tu pantalla en el número con la etiqueta de Case. A pesar de tus mejores esfuerzos, todo lo que pudiste manejar e enviar fue una sola palabra. Ayuda. Tu visión se vuelve negra a la vez que te desmayas. Ok, esto no era lo que esperaba. ¿Qué clase de inicio de día es este? La oscuridad se precipita sobre ti, tu cuerpo se pone rígido y está inamovible. Todo lo que podías hacer es esperar. Por favor, Case, Case. El aire empezó a golpear tu rostro una vez más. Tú podías escuchar los sonidos de cuervos retorciéndose a la vez... Bueno, chirriando. ¡Ah! ¡Ah! A ver que tú eras a la vez, que tú eras quien estaba cayendo de nuevo. No esto de nuevo. El aire se vuelve más cálido y más cálido y más cálido hasta que de repente... ¡Ah! De nuevo estamos en este lugar. ¡Au! Tú te caes del suelo. ¡Au, chicos! Lo siento, lo siento, lo siento. Tyler, te dije de tener cuidado. ¿Qué te...? Lo sé, realmente lo siento. Fue un error honesto. Dejamos completar la transferencia. ¿Transferencia? ¡Way, what! ¿Qué están haciendo? Todos colectivamente deshusean. Manténlo en voz baja, Alex. Lo explicaremos una vez que lleguemos ahí. ¿Dónde está ahí? Alex, ¿eres capaz de levantarte ahora? No... ¿Qué? Déjanos solo continuar llevándote. Él está demasiado mareado ahora mismo. Cierto, Tyler. Oh, cierto. El Shiba te levanta por las piernas, seguido por el toro levantándote por tu cabeza. ¿Qué? Oye, un poco de delicadeza. Vale, al menos tu cabeza sigue mareándose, incapaz de averiguar lo que estaba pasando, a la vez que los dos mamíferos más grandes te llevan, guiados por el gato. ¿Podéis vosotros, chicos, solo...? Tú tratas de decir tu parte en una voz muy nasal, pero una pata cubre tu boca, enmudeciendo tu discurso. Shhh, no ahora mismo, Alex. Estaremos ahí pronto. ¿Dónde está ahí? Ah, mantenerse en silencio. Bueno, dejemos... Tú redundantemente aceptas estar de acuerdo. Tú murmuras... Vale. Bajo la mano del gato a la vez que esperas por lo que va a venir. Pero de repente, pasos podían ser escuchados en la distancia, despertando... Oh... Caminando, perdón, por la escalera hacia tu grupo. This is bad. ¡Rápido, ocultadle en alguna parte! No sé, detrás de alguien. Son lo suficientemente grandes para que pueda con eso, ¿verdad? Los mamíferos se colocan en un lugar para ocultarte. ¡Lo tengo! Ellos se ajustan para colocarte en el suelo de madera, ocultándote detrás de sus cuerpos. ven rápido y de una manera estresada. Tan pronto como fuiste ocultado, una voz podía ser escuchada desde la escalera. Sí, sí. El cuarto en el piso superior. Eh... No me tus nervios. Otra voz podía ser escuchada, respondiendo a la primera. Cualquier cosa que digas, viejo. Ah... ¿Quiénes son estos? Dos figuras pronto se aproximan a tu grupo. O al menos eso es lo que podías decir desde detrás de las masas de los dos grandes mamíferos. ¿Qué estáis haciendo vosotros, chicos, permaneciendo en mi pasillo? ¡Oh, hola, alcalde Whiskers! ¿Estábamos solo, eh... ¡Alcalde! Moviendo a uno más... ¡Shh! Rorick le da un codazo a Tyler a su lado. ¡What the fuck! ¿Y qué podría estar haciendo...? ¿Y qué podría estar usted haciendo? Es ganando tantos... Es ganando tantos vuelos de escaleras a su edad. Esta pequeña señorita quería comprobar el cuarto vacante en lo alto. ¡Sup, tíos! ¡Ah, hola, Sara! Encantado de verte. ¡Sí! Encantado de veros a vosotros, tíos, también. Ella trata de darle a Lars un... Un... Un puño a Efra. ¡Ey, colegis! Pero ella incómodamente lo agarra esperando un chacra 5. ¡Ey! ¿No debería tu sobrino estar haciendo este trabajo? Tú eres demasiado mayor para restringirte demasiado. Ese crío no está aquí ahora mismo. Él se ha ido con el oso haciendo Dios sabe qué. Ya veo. Además, sigo teniendo algún... Alguna pelea... Algo de pelea que queda en mí. No os rindáis en vuestro viejo alcalde aún. ¡Y votad por mí para las próximas elecciones! El hombre mayor estira su espalda, ilicitando un sonido... ¡Oh! La rotura de su espina, eh. Lo haremos, señor. ¡Well! Fue bueno charlar con ambos, pero ese cuarto no va a estar... Simps está vacante por sí solo. Lars trata de empujar a los dos hacia su camino. ¡Ey, vamos! No vayas esquivando mis preguntas. ¿Qué es lo que todos estáis haciendo en mis pasillos? Yo, eh... Las rompen su door. Claramente no sabiendo cómo responder. ¡Anything! ¡Just anything! Solo nos estábamos dirigiendo hacia el cuarto de Lauren por algo de comida. ¿No es eso cierto, Tyler? Yo, eh... Sí. Voy a cocinar una gran comida para hoy. ¡Oh, genial! ¿Podemos unirnos entonces? ¿Qué dices, viejo? Eh... Toda esta caminata de alguna manera es agotadora. Podría necesitar un descanso para almorzar. ¡No, no! ¿Eh? Tú no puedes porque... ¡Ah! ¡Tenemos COVID! ¡Qué! ¡Qué! Es solo una comida para tres. ¡Sí, sí, sí! ¡Exactamente! Solo suficiente para nosotros tres. Yo, Tai y Rorik. ¿Qué? De ningún modo podrías comer una de las grandes comidas de Tai y él. ¿D-Disculpa? No te preocupes. Él está en una dieta actualmente. Él está tratando de comer más. ¡Ja, ja! ¡Sí! Estamos intentando hacer que engorde. ¡Sí, sí, sí! Buena suerte con eso. El crío podría necesitar algo más de carne en sus huesos. ¡Sí! Tu metabolismo apesta, tío. ¿Qué pasa? ¿Aquí también se aprecia la gordura o qué? Eh... ¡Seguro! ¿Podríais vosotros dos solo adelantaros e ir arriba ahora, por favor? Y gracias. Esa fue buena, Lars. Lars completamente empuja a los dos en dirección al siguiente par de escaleras. Y muy... En una manera muy frustrada y furiosa. Tu, viejo, ¿viste esa cosa permaneciendo entre sus piernas? ¿Por qué haría una maldita cosa como eso? Creo que la... Creo que el momento de... Creo que aquello de Tai estaba caído, yo sé. Soy tan recto como... Uy, este, madre mía. Relájate, viejo. Estaba solo bromeando. Lars regresa hacia el grupo después de haberse desecho de los dos otros mamíferos. Rorick y Tyler se mueven lejos de ocultarte. Uf, ese estuvo cerca. Bien pensado, Rick. Este va a siente. Es mi... Ya sabemos... No. ¿Qué acaba de suceder? Te lo contaremos más tarde. Ahora mismo debemos continuar. Rorick te levanta por las piernas de nuevo. Vosotros, chicos, me diríais si estuviera abajo, ¿cierto? Tai, cabeza... ¿Qué, qué? El toro cubre su área de... ¡Ej, no! Es la suya, ¿no? La tuya. Oh, oh, cierto. Tyler no puede pensar ahora mismo. Tyler te levanta por tu cabeza. Los dos se estaban llevando una vez de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Here we go again. Engordarle, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Te haría bien algo de más carne en esos...! ¡Ah! El trío continuó guiándote por los pasillos del apartamento. Tú no obtuviste mucho tiempo para mirar a tus alrededores, a la vez que pronto llegaban a un detenimiento delante de una de las puertas. ¿Ah? Solo... Retorce el picaporte cuidadosamente. ¿Es de algún modo...? El sonido de un picaporte rompido se puede ser escuchado. Roto. Mi culpa. Está bien. Tú tienes la puerta abierta de cualquier modo. ¿Kates puede arreglarlo más tarde? Sí, está bien. ¡Hostia! Pero esto está más elegante y bonito que lo mío. Todos se dirigieron al cuarto, llevándote con ellos. ¿Dónde podemos ponerle? El... Quizá... No. El sofá debería estar bien. Lars dice a la vez que él cierra la puerta detrás de ti. Por favor, con delicadeza. Soy un ser muy frágil, en realidad. Los humanos somos durables, pero frágiles. Sí, el sofá. ¿Puedo tener una palabra de esto? Nope. Sofá, por favor. Los dos mamíferos más grandes asintieron a la vez que... Te acostaron no tan gentilmente en el sofá. ¡Cate! ¡Au! Lo siento. Los tres se sientan y dejan soltar suspiros de alivio en unísono. Vale. ¿Puede alguien decirme qué está pasando ahora? ¿Cómo es que vosotros... ¿Cómo es que sé que vosotros, chicos, no acabáis de secuestrarme? Te lo contaremos. Lars se levanta y camina hacia ti, inclinándose ligeramente. Después de que... De que pusimos una probeta en tu trasero y nos deshagamos de tus órganos. ¡Niejejeje! ¡Lo sabías, maligno! Rorik bonquea al gato en la cabeza. ¡Se le hizo bonk! ¡Ahí va! Bueno, Rorik, tal vez eso fue más fuerte de lo necesario, ¿no crees? Él está en shock, Yoshida. No hay necesidad para juegos ahora mismo. ¡Eh, lo siento! Pensaba que podría aligerar el humor. Tú has estado pasando demasiado tiempo con Ace. Claramente. Quizá nada malo que... No hay nada malo con un poco de diversión de vez en cuando. Estoy seguro de que él se estaba refiriendo a tu horrible momento. Los mamíferos más grandes ríen. Yo... ¿Debería estar asustado por mi vida o...? No te preocupes, solo estaba jugando. Así que, ¿podéis contarme qué está pasando ahora? ¡Oh, por supuesto! El gato se sienta. Eh... ¿Qué te gustaría saber? Quiero decir, ¿por qué estoy tan mareado? ¿Vosotros chicos, como me drogasteis o algo? ¡No! Entonces, ¿por qué estoy tan mareado? Bueno, ¿recuerdas el mensaje de texto que enviaste esta mañana? Wait... Eh... A las 6 y 31 de la mañana le enviaste a Kate un mensaje diciendo ayuda. Bueno, ¿eso es de alguna manera críptico? Me alegro de que estés advertido. ¡Que Kate y Dylan nos llamaron! ¡Nos dimos prisa para ayudar tan pronto como podíamos! ¡Oh! ¿Qué me sucedió? Te encontramos desmayado en el suelo. Tú... Te caíste con una fiebre severa. ¿Cuán malo es? Tú deberías haberte visto. Tu nariz moqueando, rostro todo arrogado. Tú... Rorik le da un golpe al gato. Ha sucedido ahora. ¡Sí! Estabamos realmente preocupados. Tu temperatura se fue realmente alta. Más alta de... Con la temperatura corporal normal estimada para nuestra raza. Eso de seguro. Así que... ¿Por qué estoy tan mareado ahora mismo? Sí, tu fiebre sigue estando ahí. Pero... A una extensión menor. Hicimos nuestro mejor posible para encargarnos de ti. Lars nos contó de poner una toalla en tu cabeza. Cubrirte en sábanas. Más mantenerte cálido y cosas. De hecho, hay un detalle. Hay un detalle que tengo que decir a eso. Actually... Por lo que tengo entendido. No es tan buena idea ponerte sábanas. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Sí es buena idea lo de la toalla. Porque lo que quieres en esos momentos de tu cuerpo es que se enfríe. Estás teniendo una temperatura corporal muy, muy alta. Pero, al menos a mí, cuando se trató de una fiebre muy alta que tuve hace mucho tiempo atrás. Me dijeron de nada de cubrirte con mantas. Eso solamente te va a dar más calor y solo va a fomentar a tu temperatura corporal. Lo que quieres ahora mismo es enfriarte. El frío, de hecho, hace bastante bien cuando estás en una situación así. A ver, tampoco algo hardcore. No os vayáis a pasaros como algo super hardcore o algo así, por supuesto. Pero, este, algo normalito. No está mal para el cuerpo tampoco. No sabíamos si funcionaría en humanos, pero lo intentamos de cualquier modo. Parece como que funcionó por la mayor parte. Mírate todo hablando y cuestionando cosas de nuevo. Oh, ya veo. ¿Algo más entonces? Eh, ¿por qué me llevasteis hasta aquí? Oh, eso es fácil de explicar. Quiero decirlo, escuchaste tú mismo antes. ¿Ah? ¿Tú no escuchaste todo para nada? ¿Tú quieres decir toda la cosa con la ardilla y el Dylan de apariencia más mayor? Exactamente. ¿De qué iba todo eso de nuevo? B-básicamente te llevamos ahí porque Sara, la chica ardilla... Sí, sí, ella iba a comprobar unos cuartos vacantes en el apartamento. Oh, sí, olvidé que estaba en un apartamento. Y desde que tu cuarto técnicamente estaba vacante, habrían ido ahí arriba para comprobarlo, arriesgando la posibilidad de alguien viéndote. Ni siquiera es una posibilidad, definitivamente te verían. ¿Es esto un cuarto como menos vacante, entonces? Oh, de seguro, ¿cierto, Tyler? El gato le da un codazo al toro. Sí. ¿Algo más entonces? Vale, ¿dónde estamos ahora mismo? En ese caso... Oh, estamos en mi cuarto, de hecho. No sé como mi cuarto, pero... Estamos en el cuarto de su apartamento. Sí. Oh, no sabía que vivías en este edificio también. Oh, sí, yo y mi hermano vivimos aquí. ¿Tú tienes un hermano? Hostia puta, tiene un hermano. Esto podría resultar... Interesante. Sí, sí, gracias a Dios, él no está en casa ahora mismo aún así. De otra manera estaríamos en más problemas. Sí, sí. Dylan también vive en este complejo. No sabía de eso tampoco. Mucho menos que Dylan. Tyler, de hecho, paga la renta aún así. El gato ríe para él mismo. ¿Qué se supone que eso quiere decir? ¿Recuerdas el viejo topo de antes? ¿De algún modo? Ese era el tío de Dylan. El tío, el tío de Dylan. Sí, ciertamente. Oh, así que él vive en este edificio como... Rentado gratis. Eso es lo que el nepotismo lograría para ti. Su cuarto está en el piso bajo al tuyo, de hecho. Bueno, vale. ¿Por qué el cuarto de Tyler entonces si el de Dylan está más cerca? Eso fue idea de Rorick. Él se iba a siente. Whiskers sabe que Dylan se ha ido hoy. No podemos solo permanecer alrededor de su cuarto sin él. Whiskers. El tío de Dylan. Vale, vale. Me alegra que me lo especifiquen. Thank you. Ah, el cuarto de Tyler debería ser suficientemente adecuado hasta que podamos ocultarte en alguna parte. ¿Qué quiero decir? Esperanzadamente es lo suficientemente bueno. Además, debería ser un buen cambio de escenario. No quieres estar en el mismo cuarto por siempre ahora, ¿verdad? Quiero decir, es el único lugar que conozco en este mundo. No puedo decir si estás siendo literal o dramático. Yo diría que estoy siendo literal en estos momentos, mi niño. Puedo sentir una pizca de ambos. ¿Algo más entonces? Vale, entonces solo faltaría... ¿Dónde están todos? Vosotros, chicos, mencionasteis que todos vinieron a ayudar. Sí, sí. Bueno, o sea, ¿dónde están? Bueno, ¿alguien nos suena apreciativo por nosotros? ¿Qué? Todos se mostraron durante tu mensaje de texto inicial, pero los demás tenían que irse por sus propias razones. ¿Cuándo se fueron entonces? Unos cuantos minutos después de que te momificamos en sábanas. No fuimos todos al mismo tiempo aún así. Todos tenían cosas que hacer hoy. Éramos los únicos disponibles. A veces las agendas no se alinean. Lauren no debería siquiera estar aquí ahora mismo, de hecho. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Él debería estar en su trabajo hoy, trabajando. ¡Tyler, bebé! ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Ey, ¿tomé algo de tiempo libre personal? ¿Por qué tú no confías en nosotros con tu cuarto? No. ¿O tal vez tú solo querías ver al humano más de cerca? El gato juguetonamente acaricia los hombros del toro. ¿What? No, no. Asumiría que aquellas fueron tus propias razones, Yoshida. Tú estarías en lo correcto, Dal. Siento como que debería estar asustado por mi vida ahora mismo. Con la cara maligna que tiene ese gato, honestamente yo lo dudaría. Aparte con Tyler y nuestros compañeros Shibaki y Rorik. La verdad es que parece un mafioso con sus guardaespaldas. Bueno, ahora que tú te has asegurado de que estás a salvo, y bueno, ¿sabes qué? No solo te secuestramos y te drogamos. Seguro, estoy asegurado. Así que siéntate, relájate y seremos tus cuidadores por el día. ¿Ah? Tú dijiste que sigues mareado, ¿verdad? Un poco, quizá. Tú sigues necesitando más descanso. Exactamente, y estaremos aquí para encargarnos de ti por el momento. Oh, tú probablemente estás hambriento, ¿cierto? Bueno, supongo que realmente no pude comer el desayuno hoy. Iré a hacerte algo, ¿vale? Gracias. Sí, Tyler, él está hambriento, ¿cierto? Pero me sabe mal que Tyler haya tenido que irse del trabajo y todo. Será mejor que no sea sopa de nuevo. Por favor, no más sopa. ¿Pizza? Bueno, no es el momento. Pero una cálida sopa es buena para la fiebre. Ajá, va bien. Calienta tus entrañas, ¿eh? Supongo. Estoy seguro de que Tyler pensará en algo bueno. Él es un buen cocinero después de todo, incluso si es sopa. No dudas de sus habilidades. Vosotros, chicos. Bueno, si tú lo dices, pero ¿y ahora qué? Hey, Tyler, ¿podemos usar la televisión? Seguro. El control remoto está en la mesa. Oh, el Siba va hacia Tyler. Aparentando como que él está preguntando algo. Mientras el gato se sienta cerca de ti en un asiento diferente. Con nosotros tres aquí, te sentirás mejor en poco tiempo. El gato agarra el control remoto. ¿Qué clase de shows tenéis aquí, chicos? Veamos. Espero que tengan algo bueno. O anime. Quizá anime. El intercambio a canales un montón de veces hasta detenerse en alguna clase de espectáculo de drama. Oh, te encantará este. ¿De qué trata? Es sobre esta pareja casada que está teniendo... Que está teniendo... Que está desmoronándose. Y el marido averigua que su esposa ha estado engañándole con su mejor amigo. Pero entonces los amigos salen el uno con el otro para hacer que la esposa se ponga celo. Es sobre... Es tan mentalmente mareante como suena. Vamos, es un culebrón. De esos que le gustan poner a las viejas. Rorik regresa con unas cuantas sábanas y almohada en mano. Oh. Ah, vamos. Tú míralo también. Irónicamente, quizá. Tú también. El gran perro lanza la almohada hacia el lado. Lo cual... A la cual tú estás sentando y deja la pila de sábanas en tu regazo. Oh. En caso de que sigas teniendo calor. Tú podías ver que el Shiba se ha colocado un pie en el sofá donde tus pies están. Ey, gra... Antes de que pudieras sacar tus palabras, el toro regresa con un bol de sopa en la mano. Otra vez sopa, me voy a hartar. Bueno, eso fue rápido. Sí, sí, lo siento. Acabo de recalentar algunas cosas. No quería que Alex se esperara. Si él no ha tomado el desayuno, él probablemente está hambriento. Él te da el bol. Oh, oh. Sopa de nuevo. Es una sopa diferente esta vez. Tai, ¿podrías decirle a animarse aquí? Es a la amante de la amante de mi amante. No es Curse. No es diferente de alguna otra telenovela. La amante de la amante de mi amante. ¡Oye, me la noto! ¡Esa quiero verla! Que creo que es bastante cursi. Mientras los tres, mayormente Lars, estaban discutiendo sobre el show, tú fuiste dejado con tus propios asuntos. ¿Qué debería hacer ahora mismo? Bueno, beber la sopa, acostar sabras, ver el show... Acostarte en sí, aunque sea por lo de Rorik. Mirando hacia tu lado, podías ver las cuatro almohadas que el gran Shiva había colocado ahí antes. Tú pusiste la sábana sobre tu regazo al lado de ellas. Estoy teniendo de algún modo frío. Tú tomas una de las sábanas envolviéndote en ello. Pronto después de hacer eso, pones a un lado tres almohadas y acuestas tu cabeza en solo una. Eso no es una buena posición para tu condición. Bueno, dijo el Shiva, dijo el Shiva, dando la vuelta, girando la cabeza desde donde él estaba sentado mirándote. ¿Qué quieres decir? Él toma una de las almohadas que tú tiraste a un lado. La arregla un poco y la pone en lo alto de aquella en la que estás actualmente acostado, levantando tu cabeza en el proceso. ¡Ay! ¿Para qué es eso? Me gusta dormir en solo una. Bueno, manteniendo tu cabeza elevada es mejor para tu aire. ¿Mi aire? Tu nariz. Considerando que está actualmente mocosa, un mejor flujo debería ser mantenido. ¡Eres doctor! Sin la menor duda, gracias. Manteniendo tu cabeza en alto te ayuda a respirar mejor. Oh, vale. Tú te acuestas en el ahora elevado set de almohadas. No sabía eso. Thank you. No sabía... No sabía eso de cualquier manera. Gracias por cuidar de mí, supongo. No hay problema. Estamos aquí para encargarnos de ti después de todo. Una pregunta aún así. ¿Por qué tendrías cuatro almohadas en vez de solo dos? Los otros dos son opcionales. Una para tus pies en caso de que estén cansados. Pero vosotros, chicos, me llevasteis todo el camino hasta aquí. No he caminado para nada. Sí, cierto. ¿Qué hay de la otra almohada, entonces? Es en caso de que necesites algo para abrazar. ¡Oh! ¡Pero qué ternura, Roriko! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, supongo. El Siba siente hacia ti y coloca su cabeza de regreso al televisor. Hmm... Tú te acuestas ahí envuelto en una sábana, ajustado en el sofá. Bueno, ¿qué debería hacer ahora mismo? Ver el espectáculo, ¿ah? Bueno, a ver, a lo mejor está interesante. Tú levantas tu mirada hacia el televisor. Mostraba a una mujer lobo, llorando, vestida de blanco. Llorando en los brazos de lo que puedes asumir que es el esposo. El espectáculo estaba en español. ¡No mames! Pero agradecidamente había subtítulos. Veo que alguien está interesado. Esto no quiere decir nada. Quizá, pero probablemente es demasiado tarde. Es un episodio a la mitad y no sé nada sobre el espectáculo. ¿Nunca es demasiado tarde, mi amigo? Es lo que siempre digo yo. Nunca es demasiado tarde para interesarse por algo. Sin importar cuán largo sea. Cuando algo te gusta mucho, de hecho, no te va a parecer tan extenso y largo. Eso es algo que puedo asegurar. He visto no sé cuántas veces One Piece, por ejemplo, y ya sabéis lo extenso que es eso. Bueno, podrías quizá darme un resumen de cómo todo guía a eso. Tú gestoras hacia el televisor que estaba ahora mostrando a una pareja en un atuendo de boda, discutiendo hacia su ceremonia de matrimonio. No se ha succionado en el drama de Alex. ¡Oh, shriek! Así que el episodio de Lejos... Así que solo el episodio de Lejos o todo el show. Ah, el episodio de Lejos, por favor. Bueno, tú vas a necesitar algo de contexto primero. Así que básicamente esa señorita Isabel está engañando a su esposo con ese hombre, Pablo, para que ella pueda casarse con él por su dinero. ¡Pendeja! ¿Quién es ese tipo de bajo ocultándose detrás de la mesa de la comida? Ese es Diego, su actual esposo. Él está ahí porque él sabe lo que ella está planeando hacer. Así que él y Pablo ajustaron esto. Espera, espera, espera. ¿Así que Diego y Pablo se conocen el uno al otro? Sí, son mejores amigos, de hecho. Están vinculados por haber sido engañados por una mujer. Así que ellos se vincularon por ese hecho y entonces más tarde empezaron saliendo juntos. Entonces más tarde averiguan que fueron engañados por la misma mujer, Isabel. Isabel de algún modo suena como una mala persona. ¿Ella se supone que es la antagonista o algo? Bueno, sí y no. Simpatizamos con ella porque ella y Pablo están criando a un montón de hijos. No están muy bien, así que ella... Ella planificó un plan para casarse con un hombre rico. Para que de esa manera pudieran tener fondos para mantener a su familia. Diego no sabe nada de eso aún así. Curiosamente de alguna manera esto me está sonando a una telenovela real de algún modo. ¿Qué? ¿Por qué no se lo cuenta a Diego? ¿Y si ella y Pablo iban a romper? ¿Por qué tienen que hacerlo hasta la boda? Ella quería que fuera una sorpresa. Y los dos van a exponerla delante de todos los que ella conoce. Menos la familia, por supuesto. No fueron invitados. Suena... Suena muy sobre lo alto, debo decir. Suena como drama por el bien del drama. Alguna forma de hablar podría resolver cualquiera de estos puntos de trama. Yo, bueno... Incluso Alice está de acuerdo de que se realizó por el efecto dramático. Lo siento, Lars. Solo no es para mí. Bueno, sigo disfrutándolo. Quiero decir... Si lo disfrutas... It's ok. Está bien. Yo podría verlo solo por los lols. De hecho... El gato cambia su concentración de regreso al televisor. Viendo los momentos hasta que el episodio termine. ¿Qué debería hacer ahora mismo? No hacer nada. ¡Guau! ¡Eso es fácil! Creo que eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Oh, mi espectáculo terminó. Finalmente. ¿Qué veremos en siguiente lugar? ¡Isla del drama! ¡Oh, este algo! Solo, estoy seguro de que el señor juez podría encontrar algo mejor. Lars lanza el control remoto a Rorik en una manera graciosa. Parad de pelear vosotros dos. Rorik busca a través de numerosos canales en la televisión. Él pronto se detiene en un canal que muestra películas. ¡Ok! ¿HGO? Mira, están mostrando rápido. Fast and Fuming 12 en 5 minutos. ¡No me lo creo! Oh, y tú dices que el amante es Curse. La familia es lo importante. ¡Oh! Eso sea aquel con que es... ¡Tai, no le descoraje! Pero me gustan aquellas películas. Curiosamente yo antes veía aquellas películas. Las he llegado a ver. Todo cambió evidentemente hasta que ya creo que se están mamando. Pero oye, parece como que Lars es el que es rápido aquí. Los dos mamíferos más grandes ríen. Muy buena, Alex. Vamos, Lars, solo obsérvalo con nosotros, por favor. Todos observamos tu cosa española. Las deja soltar un profundo suspiro. Vale, solo para pasar el tiempo, supongo. Está empezando. Bueno, a ver. Todos apuntáis vuestra atención hacia la pantalla del televisor. La película está mostrando todos los estudios que trabajaron en ello, viéndolo aparentar como algunos nombres similares a cosas con las que estabas familiarizado. ¿Reconozco alguno de aquellos, quizá? Huh. Cada marca solo da... da... es como alguna clase de... cosa parecida en mi mundo. ¿Qué fue eso, Alex? Es... es solo la mayoría de aquellos nombres de compañías. Son unos que, de algún modo, son similares a cosas que reconozco. Mismos logos y todo también. Malita sea, Alex. Eso se suponía que debía ser un pensamiento. Oh, eso de alguna manera es gracioso. Es extraño. Ciertamente lo es. Gracias por ser tan majos conmigo, people. De repente, un... Un pellizco como un dolor pasa a través de tu cabeza. Agh. ¿Vendré de nuevo? ¿Estás bien, Alex? Sí, nunca mejor. Bueno, no dudes en decirlo si no lo estás. Estamos aquí para ayudarte, ¿recuerdas? Y yo lo agradezco. Son un amor de personas. Lo sé. Gracias. Oh, por cierto, Alex. ¿Ah? Lars te dirige tu teléfono. Oh, mi teléfono. Ni siquiera sabía que se había ido. Lo siento por tomarlo mientras tú estabas desmayado. ¿Qué? Tomamos la libertad de poner unos cuantos de los números para ti. ¿Ah? Tú abres tus contactos para encontrar tres nuevos números. Estaban etiquetados con Lars, Rorick y Tyler, respectivamente. Ahora tengo esos números. ¡Ya tengo cinco! Solo me quedan dos. Solo por si acaso. Fue idea de Lauren. Espero que... No te importe, Alex. Tú pones tu teléfono hacia abajo. Tú no sabías cómo sentirte sobre alguien violando tu teléfono. Oh, come on. Gracias, supongo. Quiero decir, esto es un caso especial. Yo no me molestaría por eso. Es para... Por si ocurre alguna emergencia. No hay problema. La película está empezando. Oh, oh. Bueno. Los cuatro pronto mirasteis a la pantalla del televisor. Al... Lo último de los créditos de apertura. Oh, vaya. Aquí viene. Ah. Hasta que de repente... Una voz podía ser escuchada viniendo de la puerta. ¿Oh? Como que no puedo. La puerta se... El pegaporte de la puerta se rompió. Quizá toca y ve si están dentro. Chicos, ¿estáis ahí? Lars camina hacia la puerta y la abre. Dejando a los otros dos entrar antes de cerrarla de nuevo. ¡Ah! Amiquis. Ey, finalmente. Ey, shh. ¿Qué parte de en voz baja? ¿No entiendes? Ey, se lo siento. Estaba intentando tener tu atención. No hay picaporte al otro lado. Me culpa. Eso fue mi culpa. Oh, oh. Ey, sí. Sí, sí, ey. Oh, el amigo llena. ¡Ah, sí! Hola, Ty. ¿Qué es lo que vosotros chicos hacíais en tu cuarto, ah? Yo, eh... Solo permanecíamos en el salón. No en mi dormit... Ey, clásico, Tyler. Así que, ¿qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Oh, Seed ha terminado con sus clases y he terminado con la práctica. Así que pensábamos que podríamos estar aquí por un rato. Fue mi idea. ¡Oh! Ey se envuelve su brazo alrededor del hombro de Seed. Eso lo fue, amigo. Lo fue. La llena mira hacia ti, no diciendo nada. Ey se da de cuenta y salta. Ey, Alex, ¿te estás sintiendo mejor? Oh, ah... Sí, de algún modo. Hemos estado haciendo nuestro mejor posible para cuidarle. Él ciertamente se ve mejor ahora. Deberías haberte visto. Tu nariz moqueando, rostro todo arrugado, tú... ¡Lo sé! ¡Ya me lo han comentado! ¡No tienes que repetírmelo! La llena mira hacia ti de nuevo. Miras de regreso y él solo sigue mirando. Bueno, de cualquier modo... ¿Qué estáis haciendo, chicos, ahora mismo? La llena remove su mirada de ti. Oh, oh... Estábamos a punto de ver Fast and Furming 12. ¿Quieres unirte? ¿Llegará Fast and Furious a esos niveles de 12 películas? Me pregunto ahora. ¡Oh, me encantan aquellas películas! No soy mucho un chico de carros. Yo tampoco, Sid, pero a estos chicos no les importa eso de seguro. Es mejor que tu... Que tu drama de amor español. Oh, ¿había un nuevo episodio de La Amante hoy? ¡Hostia! ¿Le gusta? Lars deja soltar un jadeo audible. ¿Tú ves el show también? Irónicamente, mayormente... Te lo dije. ¿Suficiente charla? La película está empezando, Joe. Sí, sí, debería haber suficiente espacio para que todos se sienten. ¿Solo no te sientes cerca de Alex o podrías atrapar su resfriado? Ace y Lars se ríen, Rory quiera sus ojos, Tyler retuerte sus cejas y Sidney está despreocupado. ¿Qué? ¡Bromeaba, bromeaba! Bueno, pijamada con película. ¿Quién quiere palomitas? ¡Para Fast and Furious a ese! Tu grupo se sienta para ver el ahora película pasando. Observando la diversión de una película sobre carros yendo rápido, fue suficiente para pasar el tiempo. Rory y Tyler parecían disfrutarlo, incluyendo Ace, quien hacía muchos comentarios innecesarios a la vez que la película pasaba. Lars, sin embargo, solo giró sus ojos, pero más tarde llegó a estar tan inmerso en algunos puntos, mientras la hiena parecía preocupado mirando hacia tu rostro. Era incómodo de seguro, pero no te detuvo de tener tu mente teniendo diversión con los demás. A la vez que la noche llevó a todos vosotros, la película llegó a un total detenimiento a la vez que los créditos pasaron. ¿Tan rápido llegó el día? ¡Oh, tío! ¡Eso fue genial! Podría haber sido mejor. No mientas, podía decir que estabas inmerso. ¿Qué? ¡Yo no! Se está haciendo tarde. ¡Tan rápido pasó el día! ¡En serio! ¿Tú dices eso como que quieres que nos vayamos ya, Tyler? Sé eso, ¿cierto? ¿No disfrutas de nuestra compañía? No es eso. Mi hermano podría regresar del trabajo pronto. ¿Qué? ¿Tú dijiste que tu hermano no viene a casa hoy? No, no. Dije que él no está en casa hoy. ¿A qué hora usualmente regresa? Oh, no. Sobre como 30 minutos desde ahora. Oh, fuck. Un sonido tocando la puerta podía ser escuchado desde la puerta. ¿Ese es él? Una voz habló a través del otro lado. ¡Ey, chicos! ¿Estáis ahí? ¡El picaporte está roto! ¡Qué santo Dios! ¡Piu! Eso lo que es. ¡Tai! Tu picaporte está roto. El cuarto de Alex está... Está claro ahora. Encuéntrate con nosotros ahí arriba. Bueno, eso es más bien repentino. Es extraño. Ah, vamos. Es Gates y Dylan. No serían tan sombríos. Vamos, vayamos ahí arriba. Quizá no Gates. Los cinco se te llevaron hacia arriba. Con... No llamando mucha atención esta vez. Tú llegaste a la puerta hacia el apartamento donde habías estado viviendo por los últimos dos días. Tú retorciste el picaporte y entraste al cuarto. ¡Sorpresa! ¿What? ¿Qué? Tú fuiste saludado por el oso y el topo. A la vez que una cantidad numerosa de comida en la mesa estaba. Objetos con patatas francesas, hamburguesas, soda. Puntando todo ello siendo de un lugar de comida rápida de alguna clase. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es todo esto? Eso decía yo. Bueno, desde que Casey y yo estábamos en la ciudad hoy, pensábamos que podríamos recoger algo de comida para todos una vez que llegáramos a casa. Especialmente para nuestro amigo enfermo justo aquí. ¡Sois los puto mejores! ¡Os quiero! Pero el oso apunta hacia ti. ¿Yo? ¡Oh, boy! ¡Tú conseguiste Yolibus! El conejo rápidamente corre hacia la comida. Él la agarra y come lo que él puede. ¡Ey! Se suponía que íbamos a comer eso juntos, idiota. El topo persigue al conejo alrededor del cuarto. Sus esfuerzos probaron ser infructíferos a la vez que el conejo podía sobrepasarle corriendo en cada turno. Quiero decir, es un conejo. Sí, amigo, estábamos preocupados un montón desde que tu mensaje detesto de esta mañana. Así que te recogimos y todos los demás... Así que... Recogimos para ti y para los demás algo de comer. Eso fue muy pensativo de tu parte, Wilson. Fue mayormente idea de Dylan. ¡Guau! Aún así, no sé qué decir. Tu discusión fue interrumpida por alguien entrando. ¿Eh? ¡Aaah! Yo, Tai. Nuestros pegaportes se... Me verían mal. Me habría pensado que tú... Él mira directamente hacia ti, inseguro de qué hacer. ¡Yo! ¿Qué demonios es esa cosa? ¡Aaah! Owen, ¿qué estás haciendo aquí? No importa eso, Joe. Tienes una infestación enorme de un insecto gigante ahora mismo. Joe, eh... Owen. Bro. ¿Qué estás viendo esto, Joe? ¿Puedo explicarlo? O sea, tal vez deberíamos mover esto hacia afuera. ¿Podría alguien decirme qué está pasando, Joe? Rory que empuja a los dos toros afuera. ¡Thank you! ¡Eso vino tan... ...inaturalmente! El toro empuja al otro toro fuera de la puerta. ¿Debería estar preocupado por eso? Owen es inofensivo. Él es más relajado que Tai. Hey, Tyler. ¿Tayler no es mago? Pero sí, es solo Owen. Deberíamos estar bien. Esperanzadamente. ¡Pero ya son ocho personas! ¡Las que saben de mí! Están regresando. ¿Eso fue rápido? Lauren no es tan... ...y chicos, lo arreglamos. ¿Todo bien? Sí, sí. Deberíamos estar bien. Continúa tu charla. Bueno, como estaba diciendo... Tú no tienes que decir nada. Solo siéntete libre de comer cualquier cosa que quieras. No juzgaremos. ¿En serio? Quiero decir, mírame. ¿No están juzgando a este tipo? Te juzgamos del mismo modo. No, nunca me detuvo. Así tan inocente. No es como que seas algo mejor. Chic, chicos. Parad de pelear. Tai tiene razón y todo. Solo comamos. Pensaba que esto era solo para Alex. Tenemos para todos, de hecho. ¿Tú no esperabas que Alex comiera todo esto por el mismo Lars? Yo... Bueno. Vamos, solo comamos ya. Estamos hambrientos también. ¡Disfrutemos de la pillamada! Más que decir no, te uniste a ellos, dejándote llevar con los otros mamíferos. En un festín de comida rápida e insalubre. Hamburguesas, papas, soda e incluso algo de pasta. Todo bajo la etiqueta de Jolly Bass. Todos parecían masticar en momentos notables. Ace masticaba todo lo que él podía. Que Casey y Dylan hicieron un brindis con sus copas de soda. ¡Salud! Tyler y Lars estaban comiendo pequeños bocados. Incluso la hiena estaba comiendo un poco con la ayuda de su gran amigo perro, por supuesto. Incluyéndote a ti, quien comió una comida combo de papas, una hamburguesa y espagueti. La comida no sabía muy auténtica, pero grasosa. Me merezco grasosa. Era suficiente para llenar tu guche por la noche. ¡Ah, tío! Estoy lleno. Lo mismo, tío. Fue muy grasoso. Eso es como la comida rápida funciona. Realmente sí. Sigo sin poder creer que vosotros solo me dejasteis comer eso. Quiero decir, fue mayormente para ti de cualquier modo. Pero, ¿por qué? No puede ser solo porque estaba enfermo. Bueno, ¿recuerdas cuando tú me dijiste que tú realmente no sabías qué hacer aquí en nuestro mundo? Quiero decir. Sí. Bueno, mientras estábamos en la ciudad, Casey y yo decidimos... ¡Ayudarte a regresar a casa! ¿Qué? ¡Ah, tú robaste mi rayo! Tú fuiste asustado por escuchar sus palabras. Tomaste un rato antes de que pudieras decir algo después. ¿Qué? ¡Tú nos escuchaste! Quiero decir, o sea... ¿Dónde siquiera empezaríais, chicos? Yo no sabéis nada de lo que sucedió. Ni siquiera yo sé nada sobre lo que me sucedió. Estoy seguro de que con un poco de esfuerzo podemos averiguarlo. ¿Vosotros, chicos, realmente haríais eso por mí? Por supuesto, ¿cierto, chicos? ¡De seguro! Cualquier cosa que tome. Solo te hemos conocido por dos días. Pero seguro lo que sea. ¡Sí, sí! ¡Miertamente! ¿Tú puedes contar con nosotros, tío? ¡Haremos que regreses con tus amigos de regreso a casa tan pronto como podamos! ¿Mis amigos? Quiero decir, estoy seguro de que tienes amigos en casa que están esperando por ti, ¿verdad? Bueno, no sé qué decir. ¿What? De hecho, tú no podiste decir nada porque tú pronto colapsaste al suelo con un dolor vigoroso en tu cabeza. ¡Eh! ¡Ugh! ¡Wah! ¡Alex, ¿estás bien? ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El pinchazo se vuelve un dolor palpitante. Tú te acostas en el suelo en agonía a la vez que todos corren para comprobar cómo estás. Lars pronto pone su mano sobre tu frente. Él está ardiendo de nuevo. ¡Oh, cielos! ¡Ace! ¡Ve a conseguirle algo de medicina para la fiebre abajo! ¡Tai! ¡Haz que consiga algo cálido! ¡Cierto! ¡Estoy en ello! ¡Amigo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tu visión empieza a ponerse borrosa a la vez que completamente colapsas en el suelo. Con tu cabeza acostada en ello, tú murmuraste con todas tus fuerzas para abrir... Tú musitaste todas tus fuerzas para abrir tus ojos. ¡Oh, no! ¡No, chicos! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡No! ¡No llores! ¿Qué hizo? Amigo, él no está muerto, ¿no es así? Solo es otra fiebre. Él estará bien. Él se ve peor que antes. ¡Oh, tío! Alex, ¿puedes escucharnos? Sus voces se enmudecen, pero tú podías decir quién estaba viniendo de dónde por la manera en la que sus bocas se movían. Puedo. Él sigue aquí. Johnson será mejor que consiga esa medicina rápido. Su rostro está agoteando. El dolor estaba creciendo rápido a la vez que la fiebre se ponía peor. Tu rostro empezó preguntándose. Tu cuerpo temblando. Tu cuerpo estaba sudando. Y el dolor palpitante continuó. Amigo, estamos aquí para que tú estés bien. Reacciona. Estarás bien, ¿vale? Tu visión siguió dimificándose. El lado de tus ojos se estaba oscureciendo. Incapaz de ver lo que había en tus periféricos. Amigo, permanece conmigo aquí. No vayas hacia la luz, Alex. Lo intento. Tú estés bien, amigo. Me morí. Tú estés bien. Mañana es otro día. ¡Día 4! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal!